Y ya abren la compuerta, si están en carrera, no arrancó Bandit Bombay. Mientras tanto los primeros 100 metros, Josh Minot domina por dos cuerpos y medio, 3.33 y Mixed Count luchan el segundo a tres, la niña se coloca en el cuarto lugar. Doblando la primera curva, Josh Minot despega con números de cuatro a cinco cuerpos para el segundo, 3.33 a tres, Mixed Count en el tercero, medio en el cuarto, Graciano, a uno. En el quinto queda la niña y último a cuerpo y medio, corre Coralcy. Entrando a la recta lejana, Josh Minot se ha despedido al frente con números de nueve a diez cuerpos, así pasa los mil metros finales. 3.33 en el segundo, a uno, Mixed Count, corre en el tercero, a dos en el cuarto. Están luchando la niña, Graciano y Coralcy. En los 800 finales, Josh Minot sigue dominando por unos nueve cuerpos para el segundo, luchan 3.33 y Mixed Count. A dos cuerpos en el cuarto, vuelve a estar la niña, a uno en el quinto, Coralcy, medio más atrás. En el último queda Graciano. Pierde terreno, Josh Minot en los 500. Cuatro cuerpos, su ventaja, Mixed Count. Avanza mucho en el segundo, a tres. 3.33 en el tercero, a dos en el cuarto, la niña. Entrando ya en la recta final, se defiende con pescueso en la velantera, Josh Minot. Ataca Mixed Count, afuera y se empareja. Aquí en los 200 metros finales, Mixed Count. Se despega en la velantera por un cuerpo, Josh Minot para el segundo. En los 100 metros finales, sigue Mixed Count con dos cuerpos ahora. Dos y medio, ya tiene la carrera, ganando a Mixed Count por casi cuatro cuerpos. Josh Minot se sostuvo en el segundo, tercero, 3.33, cuarto la niña. El quinto de Coralcy y la última posición para Graciano.